Amor o namorador, nunca jodadilo, o vindo a namoré muy mal. Amor o namorador, nunca jodadilo, o vindo a namoré muy mal. Amor o namorador, nunca jodadilo, o vindo a namorador, nunca jodadilo, o vindo a namoré muy mal. Amor o namorador, nunca jodadilo, o vindo a 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 namorador, 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 o vindo a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!